Desde hace un par de semanas las aguas del río Tepatitlán están altamente contaminadas, por lo que presentan un color distinto al habitual. Una gran fuga de aguas negras en un colector de la cabecera municipal es la causa de la fuerte contaminación, declara el titular de Agua y Cenamiento del municipio Enrique Navarro de la Mora. En este día muy especial pues tenemos una fuga más o menos de mucha aportación de aguas residuales, un problema más o menos grave, posiblemente se tengan que cambiar varios tramos de tubería de 24 pulgadas. Esto no es tan sencillo nada más llegar y cambiarlos porque viene, es una línea viva, viene circulando agua, esperaríamos bloquear cierta parte para poder hacer la reparación, pues es la reparación un día que no haya mucho consumo. En algunas zonas del río de la ciudad pueden observarse diariamente gran cantidad de llantas y basura. Algunas personas que pernotan bajo los puentes suelen acumular residuos que obstruyen el paso del agua. Esta acumulación de basura es otro de los problemas que aquejan al río. Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, el agua hay que tratarla con respeto. Y luego no tenemos agua y padecemos sequía, tenemos mucha, padecemos inundaciones. Pero si finalmente es negligencia, es ir a tirar la basura de nuestras casas, todo el estorbo, aventarla al río, sabemos que se va a revertir algún día. Granjas avícolas y porcícolas, el encuentro con otros cauces y el vandalismo podrían también ser causas detonantes para que el río muestre importantes rastros de contaminación en sus aguas. Con información de Eduardo Castellanos para Central Noticias, Cintia Gómez.